¡Puta youtubers a responder exámenes de secundaria! En el de primaria me fue del culo, así que... ¡Puta madre! Vale, censura del puta porque si no YouTube me va a hacer una pija Con este video me lo va a desmonetizar En este video estaré poniendo a youtubers a contestar exámenes de secundaria Secundaria, segundo básico, octavo grado o como sea que le digan en sus países Ya los voy a contestar exámenes de primaria Y como a ese video le fue muy bien Aquí está la segunda parte con preguntas más difíciles Les estaré llamando a diferentes youtubers para poner a prueba sus conocimientos medios en la escuela Ya te digo yo, muy avanzados no van a ser Si logran contestarme tres preguntas correctamente les daré su certificado de secundaria También recuerda que si llegamos a los 333 mil suscriptores Aje de baño junto con... ¡Pérate, ¿qué? Trim especial siendo vtuber en traje de baño Soarin, te van a banear Y va a ser el mejor día de mi vida Junto con mis amigos youtubers Así que suscríbete Dicho esto, comenzamos Muy bien, vamos a marcarle a Karma Esta tipe es vtuber Entonces claramente no estudia tampoco A ver cuántas preguntas de secundaria No se equivoca En Mercado Libre hay un 0% de caos Karma Karma, ¿por qué? Empezamos mal esta llamada, ¿ok? Primera ya lo rigrolea ¿Qué me vas a regalar? Eso es una mala señal ya, Suarin Porque te tengo el regalo de concederte oficialmente tu título de secundaria Esa, eh, Karma No mames, ¿crees que por ser vtuber no tengo títulos? Pues sí Es verdad Obviamente, si no, ¿por qué será? Si lo tuviera no estaría siendo vtuber pidiendo plata por patas Pero espérate, tú eres de Chile, ¿verdad? Ajá ¿Cómo se llama la secundaria ahí? ¿La enseñanza media? ¿La enseñanza media? Sí Porque todo lo aprendes a medias Es verdad, es verdad Yo no he aprendido una puta mierda Si es que recuerdas tu enseñanza media Si me respondes tres preguntas correctamente Yo te daré tu título de secundaria, ¿te parece? Ok Estoy lista Por mucha atención, comenzamos Únicamente tienes cinco segundos para dar tu respuesta Primera pregunta ¿Un átomo de qué está compuesto? Cinco segundos La respuesta correcta es de un electrón ¿Qué? ¿Qué? Tiene protones, neutrones y electrones Aquí el libro me dice otra cosa No, no, no Sorry, sorry, no me vengas a joder No, espérate, espérate Me estaba haciendo el tonto, pero ¿De qué está hecho un? Un, un átomo Protones, neutrones Y los ¿Dónde están los electrones? Ah, bueno, ya saben Ustedes entienden, ustedes entienden Soy el maestro Aquí yo me guío por el libro Y el libro me dice esa respuesta El maestro de mierda Mal Está checando, empezamos mal No importa, tienes dos oportunidades Segunda pregunta ¿Cuál es la ciencia que estudia la batería y la energía? Física ¡Hala! ¡Eh! ¡Correcto! Yo lo sabía, yo lo sabía Ok, karma, felicidades Segunda respuesta correcta Ahora Tercera y última pregunta Dice Venciona Tres animales que contengan rabia Unos almorquidos ¡Ah, VTubers! VTubers y VTubers Otra Los zorros Los zorros también pueden tener rabia ¿Uno más? El más fácil Un ratón ¡No! ¿Cómo no? Hay ratas con rabia Pero eso es una rata No un ratón Pero ratas y ratones son lo mismo ¿No? Son lo mismo ¿Es en serio que dijiste ratón en vez de un perro? Está bien, mira Te la voy a dar por correcta Dos de tres preguntas respondías correctamente Felicidades ¡Wow! Yo diría que la primera también habría estado bien Solamente que tú no sabes que los... Es verdad Tengo que estar de acuerdo con la cuerva ahora Es verdad La gaviota tiene razón Ratones y electrones, ¿sabes? Mira, pues yo digo que te vayas a la verga, la verdad Mira, pues yo digo que tú me subes el camino Porque sabes bien cómo ir ¡A la mierda! Yo no quiero dejar que me insulten de esta manera Así que me voy Oye, mi... Si te insultan todos tus videos, sorry No, no te lo vayas, te tapé Nos vemos, adiós Ok, pues ahora vamos a abarcarle a Natalán A ver si es que nos logra responder más de tres preguntas bien Hola Oja ya, Natakun Hola Bueno, a ver Yo estoy aquí para algo insano ¿Qué? Es que, bueno Yo sé que no terminaste la secundaria Sí la terminé Bueno, la prepa Es que también la terminé Bueno, la universidad La universidad no la terminaste Fui como tú Y la dejé, sí Eh Bueno Pero hoy estoy aquí para probarte, ¿vale? Te voy a hacer tres preguntas de secundaria A ver si es cierto que las pasaste Y si lo logras hacer Te daré tu título de secundaria otra vez Yo ya me gradué de secundaria No, no me importa Te lo voy a dar ¿No estás emocionado? No, ¿por qué no? Porque hace poco grabé un video respondiendo preguntas de niños de primaria y reprobé Es verdad Es que es lo que pasa Cuando te haces youtuber, streamer, olvidas absolutamente todo lo útil en la vida Todo lo que te enseñaron lo olvidas inmediatamente Te vuelves un mono Aquí nada más van a ser tres Primera pregunta ¿Cuál es la ciudad más poblada del mundo? ¿La ciudad más poblada del mundo? Pekín, ¿no? Eh... ¡No! ¡No lo es! Es una... Mi puta idea Mi puta idea ¿Cuál crees que es? Ciudad de México Que hay un chingo de personas No, no Tokio ¡Ah, era Tokio! Más que el Pekín Sí Yo lo sabía No sabía eso Según yo si era Pekín, eh Te lo juro No pasa nada Te quedan dos oportunidades La siguiente dice ¿De dónde son originarios los Juegos Olímpicos? ¡Marte! A ver, no Pues es de secundaria ¿Seguro que quieres ver? Sí, sí Ah, bien, bien Una, llévasse una La última ¿Quién escribió la odisea? Ay, no mames, wey ¿Listo? ¡A ganar! ¿Por qué me salen ¿Por qué me salen de noces de Hot Wheels? ¡Ya gané otra vez, loco! A ver, a ver Dale, dale ¿Pero por qué tan fáciles, wey, Romero? Pues esas... ¡Bien! Respuesta correcta Pues esas las dan en secundaria Pero tú yo qué culpa tengo Está bien fácil, wey Bueno, felicidad de Natalán Tú no es secundaria Te lo mando por correo Va, gracias Que funciona Vale, pues ahora Vamos a marcarle A su burrita favorita Kendo Y vamos a ver Alguien debería hacer Una recopilación De cuántas veces Suarin ha dicho Ahora vamos a marcarle A tu burrita favorita Inserte Pollo Eh, André O Kendo Uno de los tres Que logra resolver Tres preguntas De secundaria Porque el tipo Ni siquiera estudia Buenos tardes Buenos tardes Buenos, buenas, buenas ¿Cómo estás? Suarin Cerro inmunda Rastrera Eh, respete Eh, eh, eh Soy yo el que insulto aquí Para darle una noticia muy buena Hoy ¿Salió negativo? Eh, no En realidad Si tienes sida Mierda Entonces tú también tienes sida Suarin Ok, bueno Eh, licenciado Ketobun Estoy aquí para Darle su título De secundaria Si es que me logra resolver Tres preguntas De secundaria Estás diciendo que un Pikachu Me puede dar un título Así es ¿Te parece? Me parece Dale, dale, dale Ok, Kendo Vamos a empezar Siéntese, por favor Ya, ya estoy juntado Ah, es verdad Muy bien Primera pregunta Dice Tres puntos cincuenta por diecisiete Cinco ¿Por cuánto? Tres puntos cincuenta por diecisiete Ah, veinte Cincuenta y nueve punto cinco Es correcto Cincuenta y nueve punto cinco Casi Cincuenta y nueve punto cinco Vamos con otra pregunta, ¿vale? ¿Cuál es la capital de Bolivia? ¿Cómo supiste? What the fuck? ¿Meta? ¿Cuál es? Tres Dos ¿Así era? No, lamentablemente ¿Cuál es? ¿Cuál es? Bueno, a ver Las respuestas son dos En internet literalmente me sale Que pueden ser las dos La paz o sucre O sea, ni siquiera los bolivianos entienden Pero bueno, respuesta incorrecta, Kendo No lo supiste No dice ninguna de las dos ¿Eso es verdad? Nada más te queda una última oportunidad Para tu título de secundaria, ¿ok? La siguiente pregunta es ¿Qué rama de la biología estudian los animales? La veterinaria La veterinaria ¡Venga, Kendo, tú puedes! Cinco La Pokédex ¿Cuánto? La Pokédex Igual Volvemos a ser sinceros Si a Suarin viene y le hacen alguna de estas preguntas Respondería cero bien Reprobó el pelotudo Muy bien, pues Ahora le vamos a abarcar Lamentablemente A EmiCookies Y a Nova No puede ser Y por supuesto que los dos juntos Por supuesto Y me van a poder decir Respuestas coherentes Buenas tardes, buenas tardes Buenas tardes, Suarin ¿Qué quieres, hijo de puta? ¿Vas a explotarnos ahora otra vez Por contenido y pagarnos Una puta miseria para humillarnos? Esta vez no Hoy les voy a entregar Su título de secundaria Porque el de primaria Lamentablemente no lo pasaron Soy mi tubo, era amigo Te lo recuerdo Yo sé, yo sé Pero voy a intentarlo Suarin, Suarin Antes de que siga con tu video ¿Puedes revisar una cosa que te mandé por MD? Quiero que revisen ese clip A ver Sí, revísalo No, 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 no No vas a ver ¡No va! ¡No va! ¿Qué es eso? ¡No va! ¡Merecido! ¡Merecido, rato cochina! Por todos ¿Qué? Por todos estos meses de humillación Por todas estas llamadas Por todo Por todo lo que nos has hecho Por todo lo que nos has hecho sufrir Se me Se me acaba de petar el Discord ¿Qué carajos, amigo? ¿Qué es esto? ¡Ay! Dios mío ¡Ay! Ya pude, ya pude, ya pude ¿Qué fue eso, pelotudo? ¿Qué te pasa? Primer día y hackeando al maestro Ok, siéntense, por favor Ya, vamos a empezar No, no, no No, no ¡Emicookies! ¿Estás segura? ¿Estás segura? No, Emicookies No, Emicookies se te va Dios mío Vale, te lo paso, te lo paso ¡Pásalo! ¡Pero tú eres tonto! ¡Mira lo que mandó! ¡Pero por qué! ¡Es que! ¡Pero mira lo que mandó! ¡No! ¡No! ¡Pero por qué lo filtra! ¡Puta madre! ¡Puta madre! Ahora todo el mundo va a ver el tamaño de mi pito A la concha de mi madre Bueno, ya, vamos a empezar Ya, ¿pa' qué? Con la clase del día de hoy, ¿ok? Ya, ¿pa' qué? Pónganme atención El día... Ya, ¿pa' qué? Solo queda una solución ante esto En el día de hoy voy a hacerles tres preguntas de exámenes de secundaria Y si me logran contestar dos, les daré un título de secundaria Estas preguntas son en equipo, ¿ok? Si uno de las dos las contesta... O sea, si... ¿Por qué me juntas con este? No, es que miren... ¿Por qué siempre nos juntan? Tenemos muchos miembros, tenemos muchos miembros que podrían estar... Es que ustedes son una linda pareja Vete, me relajas Ok, ok, escuchen Si uno de los dos contesta bien Los dos van a tener la respuesta correcta, ¿vale? Pongan atención Primera pregunta ¿Cómo se llama la ciencia que estudia los mapas? Mapas Ciencia No ¿Cómo que no? No, no, no Piensen Barcos, este... Los mapas ¿Para qué se usaban? ¡Piratas! ¡No! Mapas en Minecraft, piensa Hay... Hay un... ¡Efectivamente! Esto es de las personas que asocia todo con Minecraft ¡Mentira! La fotografía, con eso hace los mapas ¡Oh! ¡Felicidades, no! Tienen un punto de los dos No, ese punto va para mí Es para mí Es para los dos Es para los dos Muy bien La segunda pregunta dice así ¿Cuál es el único mamífero que vuela? Murciélago ¿What? Definitivamente no me hicieron esa misma pregunta hace unos días en un evento de ANSI No, no Esa pregunta siempre la supe Siempre la supe Desde que nací hasta el día de hoy Yo... Es que sé muchas cosas Eso es algo que ustedes tienen que saber Yo sé muchas cosas Soy un genio Y bueno, esta pregunta ya siempre me la supe Puedo creer ¿De verdad? Esa pregunta me la sabía Siempre me la supe Siempre me la supe ¿Es que digo lo mismo? Soy un NPC Soy un NPC Mira, no se la sabía hasta ahorita Siempre me la supe La perdimos por su culpa La perdimos por su culpa No, no, no Soy un genio Segunda pregunta correcta Ahora vamos por la última ¿Ok? Ya tienen su título Pero esta es para ponerles 10 Dice lo siguiente ¿En qué continente se encuentra Surinam? Surinam ¿Qué mierda es Surinam? ¿Cómo que no sabes, Toba? Pelotudo, ¿cómo que no sabes? América Surinam Muy bien América se va a llamar Surinam Soy una genia Está al lado de Colombia Ándate a la mierda de mi cookie ¿Qué, qué, qué? ¿Alguien sabía que Surinam Por, por, por Ya no voy a decir nada Ya no voy a decir nada Su cinta madre Un país y no lo sabía ¿Cómo que no lo sabía? Lo dije yo, pelotudo Sí, sí lo sabes Pero tú dejaste de darte Dice que me importa Cállate Cállate tú Por favor, por favor, silencio Cállate, profesor Pégale, pégale Pégale esa padafucker Más duro Así Más duro, carajo No, o sea No me refería a eso No, 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 ¿sabes qué? No, estoy satisfecho No, estoy satisfecho Voy a terminar lo que empecé